Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenido a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. Bueno, pues en esta ocasión vamos a escuchar unas declaraciones de la consejera Carmen Crespo sobre la reunión de trabajo mantenida en el día de hoy con el secretario de Estado de Medio Ambiente en Madrid. Escuchamos a la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo. Primero agradecemos una vez más a la Secretaría de Estado por su atención, porque siempre estamos reivindicando y sobre todo trayendo peticiones importantes para una comunidad autónoma que está sufriendo la peor sequía desde hace muchos años. El presidente de la Junta de Andalucía siempre está muy inquieto intentando que esa sequía afecte lo menos posible a los ciudadanos y eso es lo que pretendemos en los que estamos aquí. Por tanto, ¿qué hemos pedido? En este momento ha sido una reunión de emergencia, de cuestiones que tienen que ver con la emergencia que tenemos allí. Fundamentalmente hemos hablado, empezando por Huelva, de un tema fundamental que es importante. Perdimos en el mes de octubre un acuerdo del Gobierno de España con Portugal para que de ese acuerdo de España con Portugal pudieran verse beneficiados toda la provincia de Huelva a las cuestiones hídricas. Eso ya se pidió en octubre y hasta el momento no hemos tenido contacto, o sea, en este momento contestación por parte del Ministerio y ya hoy nos han dicho que ese contacto ha existido y que esas negociaciones parece ser que van por buen camino. Por tanto, un mensaje de esperanza porque creemos que es una de las cuestiones fundamentales para la provincia de Huelva, para su sistema, para la situación que tiene Huelva en estos momentos hídricos. Adicionalmente le hemos pedido una comisión que nos prometieron en este ministerio, una comisión que tiene que ver con los pasivos mineros en torno de la presa de Alcolea, que pidió la Junta de Andalucía y que va a poner en marcha por parte de la Secretaría de Estado con otros ministerios del Gobierno de España. A su vez le hemos pedido que al mismo tiempo la presa de Alcolea se siga trabajando en ella, es decir, que no por trabajar en esa comisión de los pasivos mineros dejemos que se trabaje en la presa de Alcolea en estos momentos, que creemos que es fundamental para el sistema Huelva para el futuro y, por tanto, que se vaya trabajando en paralelo, por tanto, en esta comisión y en la presa de Alcolea. Si nos vamos para Córdoba, que saben ustedes que los ciudadanos de Córdoba, en el norte de la provincia de Córdoba, tienen un problema grave, la Junta de Andalucía ha trabajado con la Diputación en la mejora de la ETAP, ha dado posibilidad, estamos llevando el proyecto de la colada a Sierra Boyera, adjudicándolo ya, pero también han mostrado su interés y le hemos pedido al Gobierno de España, que allí está, la Cuenca Guadalquivir y, por tanto, Cuenca de Interés del Estado, que trabaje en paralelo a la Junta de Andalucía y a la Diputación. En este caso le hemos pedido una obra que creemos que es fundamental para el futuro, que es el enlace que tienen que hacer con Puente Nuevo. En este caso hemos quedado en que se van a poner de manifiesto todas las obras que se están haciendo por parte de las Administraciones y se va a presentar un gran mapa de todas las actuaciones para que los vecinos lo conozcan. Es verdad que la obra ahora mismo más urgente y necesaria es la que se está haciendo con la financiación que el presidente de la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de la Diputación para mejorar la calidad de agua en la zona de Los Pedroches y ya hace más de un mes que firmamos. En este caso también quiero decir que ya cumplimos con nuestro compromiso, es decir, la desalación que es competencia del Estado en este momento han puesto de manifiesto la posibilidad de una desaladora en la Axarquía y otra en el norte de la provincia de Almería. Esos grupos de trabajo van trabajando de forma normalizada y lo que ya le hemos hecho saber es que en la Axarquía pues ya prácticamente a lo que nos habíamos comprometido ya se ha cumplido y por tanto que tienen que coger las riendas por parte del Estado en esa desaladora de la Axarquía donde tienen competencia y que como saben ustedes hay que hacerla lo antes posible y que ellos sean vinculados a ese hecho. Siguiendo con Málaga, en el caso de Málaga, en el cuarto decreto de sequía que el presidente de la Junta de Andalucía presentará muy pronto, vamos a meter también la necesidad de ir creciendo en la desaladora de Marbella. Lo que está claro es que nosotros hemos asumido desde la Junta de Andalucía con presupuesto propio esa posibilidad, pero es una competencia estatal. Y por tanto le hemos pedido los recursos necesarios a hacer un acuerdo para esa ampliación hasta ocho hectómetros cúbicos más en la desaladora de Marbella. Al igual con el terciario del Guadalhorce que también va en ese cuarto decreto de sequía y que necesitamos que el Estado en estos momentos pues financie. Y por supuesto es la cuestión que espero que no se dé, que yo no da lo suficiente para que no nos haga falta, pero si se dieran la posibilidad de los barcos que estén a disposición por parte del Estado, en este caso con los operadores, para poder tenerlos a disposición en este verano. Bueno, nos ha dicho que sí al respecto. Adicionalmente le hemos pedido también de emergencia una obra que se está haciendo que es el Alto Almanzora 1, la desaladora que se llevó la riada en 2012, que en estos momentos se ponga en marcha cinco hectómetros cúbicos de emergencia para este verano. Lo van a estudiar porque creemos que en esta zona hacen falta esos cinco hectómetros cúbicos necesarios por la situación de sequía. Y también le hemos pedido celeridad, en este caso con el desglosado número 3 de Rules. Creemos que no se puede quedar fuera del Next Generation y para ello tienen que ir rápido en el desarrollo del proyecto para que podamos firmar, como hicimos con el desglosado nuevo, nueve y por tanto se sigan dando pasos en los desglosados de Rules tan necesarios para la provincia de Granada. Igualmente le hemos dicho que le hemos pedido un especial tratamiento para un río que está en las peores condiciones y que hay provincias importantes como puede ser Sevilla, Córdoba, Jaén y otras provincias como Granada, el norte también de la provincia de Huelva, que es el Guadalquivir. Ahí tienen que dejarse también en medidas urgentes muchas actuaciones que permitan en esa zona a nuestros agricultores y también al uso de agua de boca pues tener la tranquilidad de que las administraciones hemos hecho todo lo que está en nuestro alcance. La Junta de Andalucía, el presidente de la Junta de Andalucía es un presidente de entendimiento. Nosotros estamos aquí prácticamente casi todos los meses y lo que intentamos es traer proyectos y propuestas coherentes que beneficien a los ciudadanos y desde luego primero hacer lo nuestro. Por eso ya el cuarto decreto de sequía está en cierne, el presidente lo presentará en breve y pedimos al Estado que complemente todas sus actuaciones con actuaciones que ya le acabo de desglosar. Me ha llamado la atención lo de los barcos. Los barcos serían para llevar agua potable hacia Andalucía. ¿Está en estudio ya para cuándo podría ser, si no llueve, para toda Andalucía, solo para Málaga? Porque esta mañana escuché la entrevista que le hicieron en Canal Sur al presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga y hablaba de esos barcos. Bueno, en primer lugar, eso tendría que estar para todo el que lo necesite. Es verdad que es el Estado, en este caso, el que puede poner de manifiesto esos barcos fundamentalmente por los contactos con los operadores, con la situación de emergencia, como ya hizo, por ejemplo, en La Palma, y se da en un caso extremo. Todo esto será en un caso extremo, pero lo que no queremos es que en estos momentos nos quedemos cortos. Si eso hace falta, pues que quede claro quién lo va a abordar y cómo se va a abordar. Y, por tanto, le hemos pedido ese auxilio, al que ha dicho con normalidad, que efectivamente hay dos comunidades autónomas en España, como es Cataluña y Andalucía, que si no llueve podría hacerle falta y que el Estado ayudará y tendrá a disposición esa posibilidad, por supuesto, en colaboración y coordinación con los operadores y siempre también con la colaboración, que siempre nosotros estamos en medio de la Junta de Andalucía. Entonces, consejera, por lo menos de momento, buenas sensaciones. Bueno, sí, nosotros vamos dando pasos muy importantes. Lo que intentamos es llegar a acuerdos y entendimientos con todos los proyectos, que las cosas de urgencia de Andalucía en la sequía se conozcan y se trabajen y Andalucía, por parte de la Junta, está llegando hasta donde puede. Ya llevamos 1.097 obras, 1.500 millones en ejecución, tres decretos de sequía por 300 millones, vamos a por el cuarto, pero, claro, necesitamos a toda la Administración en estos momentos tan difíciles de los ciudadanos, donde tenemos que estar todos ayudando. Y lo que venimos es en busca de ese auxilio. No es la primera vez que venimos. Bueno, nosotros estamos viviendo prácticamente cada dos meses al Ministerio y lo que buscamos es pedirle cuestiones puntuales donde tienen competencias importantes y deben de actuar. O sea que, bueno, buenas sensaciones. Vamos a ver en qué termina todo esto y seguiremos aportando soluciones y, por lo menos, intentar tener entendimiento con temas tan importantes como es el agua para nuestra tierra. Estas han sido las declaraciones de la Consejera de Agricultura de la Junta Andalucía, Carmen Crespo, sobre la reunión mantenida hoy en Madrid. Pues nosotros emplazamos a nuestra audiencia a que sigan en compañía de Agroradio, nuestra compañía musical y también la información de Agricultura. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds, tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.